Gracias por seguir con nosotros en 90 Minutos. Sí, mucha atención porque Siloé le apuesta al fortalecimiento del turismo con un nuevo mirador que adorna la emblemática estrella del sector. Esto gracias a la campaña Cali, volvamos a sonreír. Lleno de color, renovado y con la intervención de sus habitantes, el sector del tanque de la estrella en Siloé se recuperó como un corredor turístico en lo más alto de la ladera sur de Cali, en la Comuna 20. La comunidad nos apoyó pensando en que la economía del barrio la podíamos mover por medio del turismo y moviendo los emprendimientos que tenemos en el barrio. Por eso le apostamos al turismo al barrio. Esperamos traer en cuatro años 3 mil turistas al día. La campaña Cali, volvamos a sonreír, logró la integración que le devuelve el brillo a este mirador que ahora está listo para recibir a propios y visitantes. Varias dependencias aquí unidas para tener esto que hoy es un sueño de la comunidad que se ha unido para poder, digamos que traer una sonrisa, pero también seguridad a este que es un lugar icónico de nuestra ciudad de Cali. Logramos recuperar un espacio, embellecerle unas zonas verdes para que este lugar sea un lugar saludable y sano para todo este entorno. Vamos a seguir llegando a toda la ciudad de Cali para recuperar los valores y el amor por nuestra capital Vallecaucana. Acciones invencibles por recuperar el orgullo y el sentido de pertenencia por la ciudad.